En los atrios estoy, Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer Me alabanza en gratitud, tú eres signo mi Jesús El recibir la gloria y el honor Rinde todo, dile aquí estoy, aquí soy Señor Ante tu altar, ante tu altar Hoy ofrezco ante ti todo mi ser Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón Dirigido por tu Espíritu Señor Yo vengo a ofrecer mi Señor Mi corazón en adoración Déjame entrar al santo lugar Te quiero adorar Y pongo mi ser a tus pies O al perfume de gran dolor Quiero llenar el santo lugar Por mi adoración Levanta tus manos iglesias, adora a Dios, dile En los atrios estoy, Señor Jesús He venido ante ti para ofrecer Y me alabanza en gratitud, tú eres signo mi Jesús De recibir la gloria y el honor Aquí estoy Señor, dile Aquí estoy Señor, ante tu altar Hoy ofrezco ante ti todo mi ser Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón Dirigido por tu Espíritu Señor Vengo a ofrecer mi Señor Mi corazón en adoración Déjame entrar al santo lugar Dile, te quiero adorar Te quiero adorar Vamos, levanta tus manos iglesias Dile, pongo mi ser, Señor Ay, cuando viste a tus pies Cual perfume de gran dolor Quiero llenar el santo lugar Con mi adoración Oh Señor Vamos ahora a Dios iglesia Empieza a batir esas manos alante del Rey Deje que su santo lo llene en esta mañana Deje que el Espíritu lo diga a adorar Vendecimos tu nombre, Señor Santo, 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 santo Vamos, dígale santo, Señor Eres santo, eres dito Eres admirable, Señor Vamos, es usted con Dios Es usted con Dios, iglesia Espíritu Santo de Dios Te damos la bienvenida, Señor En este servicio Si tú no vas con nosotros, Señor De nada sirve Llénanos, Señor 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 Mi Señor, mi Señor, mi corazón, díselo, mi corazón, en adoración, déjame entrar al santo lugar, y le te quiero adorar, y le pongo mi ser Señor. Yo le invito a que usted se postre, iglesia, vamos, postre ese delante del Rey de Reyes. Perfume de gran color, quiero llenar el santo lugar, te quiero adorar. Vengo a ofrecer, dile, vengo mi ser a tus pies. Vengo al perfume, de grato olor. Quiero adorar, santo lugar, te quiero adorar. En los atrios estoy, Señor Jesús. Es usted con Dios, iglesia, intime este momento. Hoy ofrezco ante ti, dile, todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón. Dirigido por tu Espíritu, Señor. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Ante tu altar, ante tu altar. Ante tu altar. Ante tu altar, hoy ofrezco ante ti, todo mi ser. Por ahora en mi interior. Por ahora en mi interior, haz un nuevo corazón. Dirigido por tu Espíritu, Señor. Venga, dile, mi Señor. Mi Señor, mi corazón, déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Oh, lo hice a tus pies. Cual perfume de grato olor. Te quiero adorar al santo lugar. Oh Señor, oh Señor, el cielo cae Tu gloria cae, Señor Oh Señor, aquí está el Espíritu de Dios, Iglesia Levanta tus manos Señor, solo a ti te adoraré Esos instrumentos adoran Oh espontáneo, aleluya En tu presencia Llenos de ti Llenos en lugar, Señor Abre tu boca, Iglesia Dile, dile tus palabras Señor Jesús Tú eres hino, Jesús Mis palabras no podrán decir Lo hermoso que eres Mas hoy no importa lo que digan de mí Te adoraré Salen tus palabras, Iglesia Abre tu boca Que el cielo le escuche, Iglesia No tengas temor del que está al lado Eso es lo que papá desea Papá desea escuchar tu voz Vamos, abre tu boca Abre tu boca, vamos Deja que salga ese cántico nuevo Vamos, clámale a Él Y la mamá Oh Señor Jesús Deja que salga ese cántico nuevo Que el cielo le escuche, Iglesia Y con un gris Se la luz Que el cielo Tú me agradaré Te quiero adorar Te quiero adorar Al santo lugar Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Por mi adoración Gloria a Dios Esa es su mejor ofrenda de aplausos para Para el que usted le está diciendo que quiere ayunar su templo con su adoración Denle un grito de júbilo Gloria al Señor, alabado Dios Alabado Dios ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? Y a su nombre A su nombre sea toda la gloria y toda la honra ¿Cuántos están en victoria en esta mañana? ¿Cuántos están en victoria? Yo le invito a colóquese en pie un minuto nada más Por favor Rolis Victoria, la victoria mía es Gloria a Dios Gloria a Jesús Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Y si mantengo mi paz Él pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Una vez más, pueblo Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Y si mantengo mi paz Él pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Y si mantengo mi paz, él pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Y si mantengo mi paz, él pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Y si mantengo mi paz, él pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Y si mantengo mi paz, él pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Por última vez Y si mantengo mi paz Él pelea la batalla Victoria, la victoria Mía es